Ya estamos en directo, bienvenidos y bienvenidas a esta conexión una semana más en el canal de Facebook Freud y Psicoanálisis, chat en directo con la psicoanalista Elena Trujillo que soy yo. En esta oportunidad y a sugerencia de nuestros espectadores, nuestros seguidores de la página el día pasado habían propuesto hablar de las diferencias entre psicología, psiquiatría y psicoanálisis que es cierto que a pesar de estar en el año 2019, seguimos planteándonos qué diferencia hay o cómo elegir el profesional a la hora de iniciar el tratamiento de ciertas afecciones psíquicas. Ya sabéis que este espacio, más que una conferencia o una clase, es un espacio para que vosotros formalicéis vuestras preguntas y yo las respondo. Es decir, que es un espacio dinámico. Hola Joaquín, saludos, bienvenido. Una semana más. Aquí, Maritere, buenas noches, saludos Maritere. Bueno, ¿qué preguntas proponéis para dar el pistoletazo de salida a estos minutos que compartimos? Y además, os pediría, ya son 11 personas las que nos están viendo en directo, para que seamos más, para que haya más participación y también más seguidores en la página, os pediría que lo compartáis en vuestro muro, que seguro que hay muchísimas personas que también se preguntan cuáles son las diferencias entre psicología, psiquiatría y psicoanálisis. Ahí ya llegan los corazones ardientes de la noche y sabéis que estamos transmitiendo internacionalmente que hay muchos seguidores que nos ven desde México, que son de México, de Argentina, de Chile, de Perú, de otros lugares, también de Europa, y que este es un espacio que compartimos desde no hace mucho tiempo, hace poco tiempo, pero ya vamos acumulando nuestras retransmisiones y los temas abarcados, que además tenemos propuesta para la próxima semana, que os la comentaré después. Fundamental, a la hora de elegir un profesional, en primer lugar, tenemos que saber que el psicoanálisis no tiene contraindicaciones, es decir, es un método de autoconocimiento y de autotransformación, no es un método terapéutico, es un método de conocimiento del funcionamiento del inconsciente de cada uno, es decir, produce al sujeto psíquico que cada uno es y que solo acontece en el proceso psicoanalítico, ya que lo psíquico no tiene existencia en sí si no hay interpretación, si no hay un paciente que hable y un psicoanalista que interprete, uno no tiene vida psíquica, y para eso no hace falta estar enfermo, es más, para poder psicoanalizarse hay que estar sano, por eso, y como no es tan fácil eso de estar sanos, por eso los primeros tiempos, cuando uno consulta a un psicoanalista, son periodos terapéuticos, en el sentido de que muchas ocasiones, cuando uno acaba de, al profesional lo hace porque está padeciendo algún tipo de malestar o de síntoma neurótico que le afecta evidentemente a su vida cotidiana. Y bueno, hay desconocimiento de cuáles son estos síntomas, puede haber, es decir, que todavía veo que hay un montón de grupos en Facebook que hablan de la ansiedad, de la fibromialgia, de las crisis de angustia, del tratamiento, del trastorno obsesivo, y que pretenden que exclusivamente hablando entre ellos o tomando medicación puedan resolverse ese tipo de trastornos, y claro, lógicamente hay que indicarles que el origen de esos trastornos es un origen psíquico, que la cura tiene que ser psíquica, es decir, tiene que ser una movilización de fuerzas, porque un importante descubrimiento que realiza Sigmund Freud es que no hay diferencias en el modo de funcionamiento del aparato psíquico en las personas normales, en las personas inteligentes o eminentes o brillantes, y las personas nerviosas o enfermas, cosa que hasta el siglo XIX se consideraba que el funcionamiento, que el funcionamiento cerebral, ya que todavía se hablaba de una base orgánica del funcionamiento mental, estaba alterado, había trastornos, entonces claro, si hay un trastorno, y lo vemos en los tratamientos farmacológicos, se habla de sustancias, de neurotransmisores, de trastornos en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal, en el lóbulo frontal, buscan la localización, algo que Freud ya en el proyecto de una psicología para neurólogos en el año 1895 descarta, él intenta desarrollar a lo largo de ese texto el fundamento de un aparato psíquico con base orgánica, y lo descarta, lo descarta porque lo que él ha descubierto, que es el concepto de inconsciente, es un concepto teórico, es decir, acontece entre las personas el inconsciente, es intersubjetivo, no está en ningún lugar, y va a tener mucho que ver con la teoría del valor de Karl Marx, que habla de que somos un sujeto social, y lo que acontece en el sujeto social es el valor, que no está ni en la mercancía A ni en la mercancía B, sino en la relación que tienen ambas mercancías. Tenemos a Ana Hernández, la saludamos, ¿es imprescindible para ciertos problemas el uso de la psiquiatría o la psicología? ¿O el psicoanálisis podrían conseguir los mismos resultados con el tiempo? Bueno, es muy interesante Ana, tu pregunta. Estamos en el siglo XXI, hace un siglo que se produce teóricamente esta nueva ciencia, que es el psicoanálisis, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del inconsciente, el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, y que dice que el aparato psíquico es aquello que se genera en nosotros como humanos en la relación con los demás. Y por tanto, los trastornos que acontecen a las personas, los síntomas, la angustia, todos los trastornos psicosomáticos, son un producto del aparato psíquico que manifiesta algo desviado del funcionamiento normal en las relaciones. Es decir, que funciona perfectamente el aparato psíquico, pero que hay una alteración en la cantidad, es decir, hay una represión excesiva, hay un desvío hacia otras modalidades que no son intercambiables con las personas. Es decir, que cualquier producto psíquico requiere un trabajo, ya sea escribir un poema, pintar un cuadro tan bonito como el que tengo a mis espaldas, o producir un síntoma o una crisis de ansiedad, un tic o una fobia, es decir, que es un producto de un trabajo. El aparato psíquico está en funcionamiento para una cosa o para otra. El sueño, por ejemplo, como fenómeno psíquico, como producción del inconsciente, lo toma Freud para explicar que es un proceso normal, que todas las personas soñamos, hasta las personas enfermas, y no hay una alteración del aparato para producir el sueño. Es decir, es un proceso normal. Por tanto, el método que sirve para interpretar el sueño es el mismo método que sirve para interpretar el síntoma. Por eso, si pensamos que esos síntomas son alteraciones orgánicas, tenemos que ir a tratarlo orgánico, como hace la psiquiatría. Pero la psiquiatría no ha curado ningún paciente todavía. Es decir, que toda esa farmacopea que se utiliza y todas esas técnicas que han llegado a ser muy invasivas, en otros tiempos sobre todo, no han generado ningún tipo de solución para el paciente. Sin embargo, el descubrimiento de Freud es tan interesante porque trabajando a nivel psíquico se consiguen transformar esos aspectos cuantitativos que en un caso llevan a la obra de arte y en otro caso lleva a la enfermedad, sin que haya alteración del funcionamiento mental, si hay una manifestación inconsciente a través del síntoma. Ya hablábamos en una de las transmisiones anteriores que el síntoma es una satisfacción sustitutiva de un deseo que ha sido reprimido. Al igual que el sueño es una manifestación deformada, alucinatoria, donde se satisface un deseo inconsciente, el síntoma también es una satisfacción. ¿Qué ocurre? Que el descubrimiento es que hay una parte de nosotros, que es la conciencia, donde esa manifestación es displacentera, es sentida como egoistónica. No tiene que ver conmigo ese síntoma. Pero para otra parte de tu funcionamiento psíquico, que es el inconsciente, ese síntoma tiene pleno sentido y tiene un fundamento. Es decir, que no es desatinado, es satinado y cumple una satisfacción. Pero es sentida por el sujeto como displacentera. Por eso es importante, cuando uno tenga este tipo de manifestaciones, que no hay que normalizarlas, que tienen que ser tratadas, porque la vida hay que vivirla en las condiciones apropiadas de salud y de bienestar, estos trastornos, hay que tratarlos. Y el invento, el descubrimiento, es que el psicoanálisis es el método más eficaz hasta el momento para trabajar esos aspectos inconscientes que se manifiestan en los síntomas y que no tienen nada que ver con lo que aparece en la conciencia, con el discurso manifiesto del paciente. Entonces, yo creo que es importante tomar esa cuestión donde si caemos en el organicismo de la psiquiatría encontramos con una incomprensión del enfermo mental, donde el enfermo mental no tiene cura posible, sino tratamientos farmacológicos crónicos. En el caso de la psicología, la psicología es la ciencia del comportamiento. Igualmente se ocupa de aquello que sale del sujeto, de los comportamientos del sujeto. Sin embargo, no tiene en cuenta lo psíquico. Es como si retrocediéramos 150 años atrás, como si nos hubiera producido un hito en la historia de la ciencia que produce una ciencia que precisamente estudia esos fenómenos y le ofrece una alternativa satisfactoria, una alternativa de salud, una alternativa de transformación. Es decir, puedo construir un futuro en el cual no esté mi síntoma. Puedo construir un futuro en el cual no esté mi enfermedad. Pero depende de mi deseo. Entonces, es muy importante, Ana, comenzar el psicoanálisis que tiene que partir del deseo de la persona de transformarse. Porque su malestar indica una... está comunicando una manera de pensar que es inadecuada. un deseo que es inadecuado, es inapropiado, que no encuentra una vía de satisfacción adecuada a las condiciones de vida que lleva. Es decir, que hay un mecanismo que se ha puesto en funcionamiento que requiere que eso sea deformado para no ser reconocido por la conciencia, pero genera malestar. Es decir, te está demandando, haz un trabajo sobre tu propia vida para poner las fuerzas de tu funcionamiento psíquico a tu favor y no en contra. Porque ahora hay una parte que trabaja para el síntoma y hay otra parte que trabaja para tu vida. Entonces, son fuerzas disparejas. Y sobre todo, el gran descubrimiento es que la conciencia, aquello que acontece en nuestra mente, esos pensamientos que podemos acceder realizando un pequeño esfuerzo de atención, el descubrimiento es que no son nuestra verdadera forma de pensar, sino que nuestra verdadera forma de pensar y de desear es inconsciente y requiere ser interpretada. Por eso a veces nos encontramos manifiestamente en conflicto. Digo, yo quiero hacer una cosa y sin embargo estoy haciendo esta otra. Yo quiero ir a trabajar y sin embargo me siento mal cuando voy a trabajar. Yo quiero estar con mi pareja y sin embargo hay conflictos o enfrentamientos con mi pareja porque no conseguimos comunicarnos o conversar. Bueno, el psicoanálisis es ese método que te va a ayudar a ocuparte de la realidad que te toca vivir. ¿De acuerdo? Diego Martínez, es verdad que no cualquier persona es buen candidato para psicoanálisis. El único requisito, porque una cosa es ser candidato a psicoanalista y otra cosa es ser candidato a un paciente de psicoanálisis, cualquier persona puede ser psicoanalizada. La única objeción es que tiene que desearlo. Es decir, que no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse, ya que la persona va a tener que concurrir a las sesiones y va a tener que hablar y sobre todo hablar teniendo en cuenta las condiciones de la técnica de la asociación libre. Es decir, usted tiene que hablar en el psicoanálisis, en presencia de su psicoanalista, de todas aquellas cosas que pasen por su mente aunque a usted le parezcan absurdas. Aunque esté en nuestras condiciones, no las diría, porque algunas de ellas son contradictorias a su manera de pensar. Pero como acontece en la sesión, en el transcurso de la sesión, tienen que ver contigo, aunque parezcan absurdas, inapropiadas o fuera de lugar. Si uno puede eso, puede psicoanalizarse, ya que el paciente no viene hecho, tiene que producirse un análisis. Uno viene y aprende a ser paciente, aprende a producir la vida psíquica. Tenemos que tener en cuenta que el psicoanálisis no trabaja con la realidad material, es decir, no trabaja con la vida que vive esa persona. Si usted tiene un problema con su hermano, con su hermana en el trabajo, con la falta de dinero, esas circunstancias de la realidad no son las circunstancias con las que nosotros vamos a trabajar, ya que vamos a trabajar con la realidad psíquica, que es una realidad diferente. Que es una realidad diferente. Por eso es interesante, porque podemos modificar esa relación que yo tengo con las personas a través del trabajo sobre la realidad psíquica. Por eso que es mucho más económico ir a psicoanalizarse que cambiar de casa, que cambiar de país, que cambiar de marido, que cambiar de... porque lo que tienes que cambiar es de ideas, de organización, de manera de... Si una cosa no es adecuada, tienes que sustituirla por otra. Entonces, esa capacidad de sustitución y de combinación de las palabras que está articulada en cada uno de nosotros de manera diferente, con psicoanálisis, ampliamos ese abanico de combinaciones y eso da lugar a que no sea necesario enfermarse para expresarse. Ya que la enfermedad es la manifestación de que hay algo que no ha podido ser expresado por nosotros, porque contradecía nuestra propia moral. Es decir, porque el inconsciente funciona de una manera diferente a como funciona nuestra conciencia y es lo que la psiquiatría todavía no ha podido reconocer. La psiquiatría todavía piensa en el funcionamiento psíquico en base a un funcionamiento neuronal, cuando los psíquicos son las palabras, cuando es la relación transferencial la que permite que esas palabras que yo digo en el psicoanalista tengan efectos terapéuticos sobre mí. Entonces, no es ni la medicación ni es las ideas del psicólogo o del psicoanalista que no tiene que tener ninguna idea o del psiquiatra las que me van a curar, ya que nadie se va a meter con tu manera de vivir, pero sí con tu manera de posicionarte frente a tu inconsciente, frente a ese fenómeno donde vas a trabajar precisamente para producir tu inconsciente, para saber, para dar cuenta de cuáles son tus deseos. Flores Benítez, un placer escucharte. Hoy en día es sorprendente el poder de su gestión que han alcanzado las disciplinas psí. Para ti, ¿de qué forma se puede hablar de una psicoterapia abordada desde una postura ética? Bueno, me hace recordar un texto de mi maestro, el doctor Miguel Oscar Menasa, gran estudioso de la obra de Simon Freud, de la obra de Jacques Lacan y de la obra de Marx, que él habla de que cada vez que queremos ahorrar un trabajo teórico, un trabajo en la formación del paciente, del psicoanalista, cada vez que queremos ahorrar un trabajo en la formación del psicoanalista, cedemos y nos apartamos del inconsciente. Entonces, cuando él llega a Madrid, dice que se encuentra en una situación en la cual el psicoanálisis no existía, se había borrado hasta del diccionario y donde la práctica terapéutica que se ejercía en las consultas que por entonces eran de psicología, era una práctica que no estaba regulada desde la teoría, es decir, sino que era desde la experiencia del profesional, desde su propio tratamiento, que hacía lo que podía el profesional, pero no había una práctica regulada por la teoría. Entonces, él va a recordar la importancia de la formación del psicoanalista, si estamos hablando, circunscribiéndonos al campo del psicoanálisis. Eso requiere el psicoanálisis del psicoanalista, un psicoanálisis interminable, es decir, que todo el tiempo que uno trabaja de psicoanalista se tiene que psicoanalizar con otro psicoanalista mayor que él, la formación continua en el estudio de grupos teóricos de la formación de los textos psicoanalíticos y, bueno, lógicamente, la inclusión en una escuela de psicoanálisis donde uno, a través de los trabajos teóricos y la publicación de libros, va dando cuenta de cómo uno se va formando en la teoría psicoanalítica y cómo va pudiendo articular eso. Luego, en el psicoanálisis del psicoanalista, pues uno va viendo también ahí, va trabajando la escucha, que es la que te permite luego en la práctica clínica poder escuchar lo que el paciente te está transmitiendo. Entonces, claro, la cuestión ética, la ética del psicoanálisis es esa, es la ética del deseo y el deseo del psicoanalista tiene que ser el deseo de ejercer la función de psicoanalista, que es una función, no es una persona la que es el psicoanalista, es una función, yo cedo mis deseos personales, todas mis tendencias, las dejo en suspensión cuando estoy trabajando con un paciente, porque ahí rige los conceptos teóricos de la teoría. Entonces, ojo ahí, y tu pregunta va a colación de eso, a considerar que son prácticas no científicas aquellas que se están llevando a cabo en la mayoría de las consultas psicológicas y psiquiátricas, en el sentido, primero, que la psiquiatría no ha podido hacer con la enfermedad mental, inventaron el electroshock, la lobotomía, los psiquiátricos, y no curó a ningún paciente, y luego inventaron los psicofármacos. Y la psicología sirve para ciertas cosas comportamentales, pero no sirve para trabajar los aspectos psíquicos. Así que, donde se trabajan los aspectos psíquicos es en la consulta de un psicoanalista, y para que un psicoanalista pueda trabajar de psicoanalista, pues tiene que cumplir esos requisitos, y esa es la ética. Ahí, si uno elige bien al profesional con el que se psicoanaliza, pues comienza su camino de transformación en un paciente de análisis y de producción del inconsciente de cada uno, de esa historia de deseos que cada uno de nosotros tenemos que ir construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, la ética es esa, que si uno deja de psicoanalizarse, deja de tener presente el inconsciente. ¿De acuerdo? Ana, me resulta muy interesante que hayas comparado los síntomas con la creatividad que es necesaria para hacer el cuadro. Siempre me ha interesado mucho la psicología y no había visto jamás la similitud, tampoco así con las pesadillas. Yo misma encontré tu web hace no mucho y peleaba conmigo misma decidiendo si inscribirte o no. Creo que lo que has dicho sobre las pesadillas me ha ayudado a determinar de decidirme. Bueno, decídete Ana que es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Como decíamos antes, no sirve que nadie te obligue a psicoanalizarse. Tiene que ser una decisión tuya, pero es la decisión de mayor libertad que un individuo tiene porque es verdaderamente construir tu espacio vital en el cual vas a producir un aparato psíquico que aprende a expresarse de otras maneras porque está hecho para expresarse. Entonces, si uno no trabaja, porque evidentemente estamos influenciados por los modelos ideológicos que son inconscientes, por la moral que es inconsciente, por las condiciones de las personas que te rodean, la mayoría de las veces todo está estructurado para que uno no pueda desarrollarse como persona. Es decir, te planean el ocio, te planean el uso del dinero, te planean la posibilidad de crear cuando en tu disposición como sujeto humano está un abanico impresionante que además no tiene que coincidir con nada que otros hayan hecho antes. Es decir, que pintar y producir algo nuevo, escribir y producir algo nuevo, entras en otras cadenas que no son exclusivamente la de la familia y la del trabajo, que la mayoría de la gente vive en esos dos rublos exclusivamente. Edgar Bravo, muchas veces se dice que una persona perversa, narcisista es inanalizable. Bueno, Edgar, como te digo, si es una persona narcisista puede que no quiera venir a psicoanalizarse, todos somos narcisistas, es decir, nadie quiere modificarse porque es ceder un pensamiento y poner otro, es ceder un lugar que uno tenía frente a su madre para poner otra cosa, entonces nadie quiere eso, pero es cierto que en nosotros también hay una inteligencia dispuesta, que es la inteligencia inconsciente que está hecha precisamente para cambiar, para transformarse, permanentemente, entonces claro, uno necesita ciertos resortes sociales, en este caso el psicoanálisis o en otros casos otras teorías que nos ayuden a esperar precisamente ese cambio porque si no todo está hecho para que tú no cambies, para que tú vayas a trabajar, para que tú cumplas con esos objetivos, para que tú en las vacaciones cumplas con lo que la sociedad espera de ti, pero la sociedad no se ocupa, los estados no se ocupan de tu felicidad, el narcisista tampoco se ocupa de su felicidad porque la felicidad es poder trabajar para otros, poder poner tu energía para otros como es el amor, entonces para eso el narcisismo se tiene que transformar y ahí uno no deja de ser narcisista pero ya ya has transformado el uso que haces de tu energía, ya tienes un grado de salud que antes no tenía, entonces yo digo el narcisismo es fundamental pero tiene que ser modificado, tiene que ser porque el narcisismo habíamos dicho la vez anterior que era que toda la energía psíquica la retorraes hacia ti porque en un principio se ha desarrollado a través de los objetos que te rodeaban y en los cuales te conformaron pero luego tiene que ser recuperada para poder ir nuevamente siendo desplazada sobre otros objetos sobre otros proyectos sobre otras ideas el narcisista defiende su castillo y no lo quiere modificar y en estos días he estado publicando algunas posts en la página sobre el narcisismo y veíamos precisamente eso como era una incapacidad de amar a los otros una incapacidad de escuchar a los otros una incapacidad de estar en la realidad al fin y al cabo porque si estamos en la realidad es evidente que uno de vosotros me puede decir algo y me haga reconsiderar lo que estoy diciendo en el sentido que todo suma para poder producir algo nuevo un nuevo pensamiento o un nuevo giro sobre algo David Flores ¿qué es más recomendable para el TDAH? yo recomiendo psicoanálisis el psicoanálisis es el método más civilizado más humano más respetuoso con las personas nadie se mete con tu vida te ayudan a desarrollar tu vida como escuchándote enseñándote a hablar enseñándote a tener pactos a sostenerte en los pactos a producir trabajo a producir un sujeto social que es lo que eres pero con la neurosis hay problemas en ese sujeto social ¿por qué? porque me cuesta poner mi energía en los demás me cuesta poner mi energía en el estudio me cuesta poner mi energía en el trabajo porque hay en mí una contradicción muy fuerte y hay una parte de mi energía psíquica que está robada a mi uso y es de lo que el psicoanálisis se ocupa de liberar Mario Citro esta plataforma digital y otras más son buenas para alcanzar más oportunidades de conocimiento y acceso a la información pero serían viables para dar terapia ¿crees que el psicoanalista puede ejercer su trabajo de psicoanálisis detrás de un móvil a propósito de la sociedad actual inmersa en internet? muy interesante también y te agradezco la pregunta Freud también desarrollaba tratamientos ya a través del género epistolar en aquel entonces los medios de comunicación eran más limitados y se manejaba con lo que podía pero no depende del método tienes que pensar que depende de la teoría el psicoanalista trabaja con la teoría y tiene una escucha psicoanalítica entonces el paciente puede ser desde el conserje que está abajo y te habla o tiene un lapsus o tiene un olvido es decir tiene una relación ya contigo y todo lo que dice es significante o una persona que contacta que está en México y que quiere ser atendida el método a usar si es el teléfono es el Skype es el email no importa lo importante es el pacto establecido con el psicoanalista es que a tal hora nos vamos a encontrar es que usted va a pagar por ese espacio que es para usted entonces también la importancia del pago si uno no paga por su tratamiento no tiene tratamiento el psicoanalista no puede ser el trabajador que trabaje para escucharte entonces el pago es muy importante pues es el que funda el lugar del paciente y el lugar del psicoanalista el lugar de la persona que viene a psicoanalizarse que viene a transformarse y el lugar de aquel que tiene que ceder sus deseos personales y dejarlo en stand-by para escucharte a ti desde ese modelo teórico donde los conceptos de represión el complejo de dipo el complejo de castración tiene toda esa articulación que le permite leer en tus palabras en tus actos en todo lo que te acontece a lo largo de la relación terapéutica leerlo en base a esa teoría y es lo que esa teoría te indica respecto al proceso psíquico entonces bueno yo creo que los psicoanalistas hoy en día trabajamos y atendemos a muchísimas personas a través del teléfono del Skype que es una alegría poder acceder más fácilmente a estos tratamientos y que no tenemos que confundir la teoría es la teoría trabaje uno presencialmente o trabaje uno por teléfono es la escucha lo importante Edgar Bravo algunas veces te escucho diferenciar entre la ética y la moral señalando que la moral es represiva pero no así la ética ¿podrías aclarar más la diferencia? bueno la ética evidentemente tiene que ver con el desarrollo de un pensamiento sobre algo está la ética profesional está la ética del amor está la ética del deseo que es la ética del psicoanálisis es decir que es en base a algo si uno cede uno deja de ser ético entonces uno tiene como unas bases sobre las que se sostiene y eso regula la relación la moral es ideológica es decir que tiene un afán totalizador que abarca todos los campos de tu vida que tiene que ver con con aquello que te ha sido transmitido inconscientemente por tus padres y que no tiene en cuenta la realidad en la cual vives ni las necesidades que tú tienes sino que es prejuiciosa la moral te dice lo que es bueno y lo que es malo pero no tiene en cuenta de que eso a lo mejor es malo para uno y es bueno para ti entonces tiene prejuicios la moral tiene opinión pero no tiene conocimiento científico la ética sí tiene en cuenta el conocimiento científico si ya Freud dijo que los padres no tienen que dormir con los hijos en la misma cama eso ya es ético ya es una ética en la educación de los hijos que eso no se debe hacer que es perjudicial entonces claro cuando uno se maneja con la moral ya hace lo que hicieron los papás contigo lo que te parece bueno lo que te parece bondadoso pero no siempre es lo mejor Mario Citro esta plataforma digital vale vale muy bien Hernán Delizio muy buena charla mi consulta que me recomienda para salir de un círculo que vengo repitiendo toda mi vida y no me deja avanzar llevo 10 años con psicólogos y no puedo salir de él soy consciente de que cada paso quedaré erróneamente y aún así no puedo evitar hacerlo bueno la psicología trabaja todo aquello que acontece en el campo de la conciencia es como un buen amigo alguien que puede tener una técnica unos conocimientos determinados pero no transforma tu ideología inconsciente no transforma los modelos que en ti te hacen vivir de esa manera porque desconoce los mecanismos entonces en psicoanálisis es la teoría que estudia los mecanismos por los cuales uno ama como ama porque tiene que ver con tu aprendizaje psíquico infantil con tu desarrollo infantil es nuestra sexualidad infantil como se despliega en la etapa adulta como ahí se repite inapropiadamente eso nos muestra lo que tenemos que modificar en el sujeto entonces claro para psicoanalizarse decíamos antes hay que querer si uno quiere transformarse es decir si uno quiere transformar la realidad que vive como tú dices es un círculo vicioso a lo mejor hay algo en ti que no quiere ser modificado porque si quieres modificarte y quieres vivir otra cosa algo en ti tiene que cambiar y como bien tú no sabes lo que es yo te recomiendo acudir al psicoanálisis que te va a ayudar a transformar eso que no sabes lo que es pero si lo sabes pero es un saber inconsciente ¿de acuerdo? es ese otro ¿no? ese otro con mayúscula que hay en ti y que de alguna manera influye en tu relación con los otros con minúscula que son las otras personas con las que te rodean tenemos que pensar que la realidad material lo que vivimos es completamente cambiante en cada momento entonces lo curioso es como repetimos ciertas cosas la realidad no repite me repito yo no tengo en cuenta la realidad hago cosas inapropiadas no hago cosas convenientes muestro que no tengo una ética la ética tiene que tener en cuenta lo necesario lo que acontece ahí que es más apropiado en esta circunstancia pero no actuamos así ¿de acuerdo? entonces por eso voy al psicoanalista para producir un nuevo mundo que es mi mundo psíquico que es empezar a pensarme como un sujeto que se relaciona con otros sujetos que también tienen deseos como yo y con los cuales yo me puedo comunicar pero de otra manera a la que me comunico porque ahora no me comunico ahora yo me quejo ahora yo hablo pero para hablar también tengo que escuchar también tengo que poder pensar al otro ¿no? como una parte interviniente de mi vida y esas cosas se aprenden en el psicoanálisis en tu psicoanálisis no que te la enseñe el psicoanalista uno lo va aprendiendo en esa relación que se va construyendo Joyce Andrade ¿cómo reconozco un narcisista fácilmente? bueno no te ocupes de eso Joyce no te ocupes el psicoanálisis silvestre no está aconsejado el psicoanálisis es cuando un paciente viene y dice quiero psicoanalizarme te paga y te dice usted cállese yo voy a hablar y usted escúcheme que vamos a construir esto nuevo para mí ¿de acuerdo? entonces cuando uno tiene un afán de querer reconocer es como si tú quisieras ir insultando a la gente y eso no es psicoanálisis eso es psicoanálisis salvaje es inapropiado cuando hay muchas veces pacientes que empiezan sus tratamientos y luego van por ahí denunciando lo que hacen los demás eso es inapropiado es inapropiado no se puede hacer poniendo el caso de una persona con facilidad para hablar con su psicoanalista sin tabúes ¿cuál es el siguiente paso que da el psicoanalista para ayudarle? y que lo diferencia de cualquier otro que pudiera escucharte en un momento dado es una cuestión teórica Ana el psicoanálisis no es una persona que te está escuchando es un lugar establecido por una teoría científica donde se estudia el concepto de inconsciente es decir vamos a producir el inconsciente de Ana viene Ana a su sesiones y habla y habla desde su conciencia pero en ese discurso que Ana tiene en esa asociación libre aunque lo haga libremente no es tan libre porque su conciencia también interfiere también borronea también hay cosas de las que no quiere hablar le va a llevar un tiempo poder producir esas cosas que forman parte de su ser pero que no las quiere tener en cuenta la labor del psicoanalista es esperar a que el paciente pueda ir construyendo un discurso para poder ser interpretado es como si el paciente viene y va construyendo su interpretación y cuando ya está preparado el psicoanalista va y se la da pero no es una cosa del psicoanalista es una cosa del paciente el trabajo lo tiene que hacer el paciente el psicoanalista está ahí como un elemento fundamental de la escucha para que eso sea posible porque las acciones en como yo le ayudo a venir a las citas como le indico la importancia de los pagos como yo le voy ayudando a pensar que toda su tendencia es a negar eso que precisamente viene a producir que es la vida inconsciente es decir como en mi vida yo niego mi inconsciente y eso es lo que me enferma porque si yo en mi vida incluyo el inconsciente también incluyo esas cosas que son contrarias a mi manera de pensar pero que son también parte de mí es decir que también incluyo mi hostilidad también incluyo mi envidia también incluyo esas otras cosas con las que no estoy de acuerdo pero que forman parte de mí José Luis el psicoanálisis no es un proceso doloroso por supuesto que no es un proceso civilizado es un proceso donde se ayuda a la persona que pueda hablar es un proceso liberador lo que es doloroso es la enfermedad pero es cierto que uno se apoya en la enfermedad como un bastón o un sostén y no hay que querer curar a esa persona porque ese sostén en el que vive le resulta necesario a lo largo del trabajo de las sesiones esa persona va a ir transformándose y va a ir dejando de necesitar esas manifestaciones esas excusas que utiliza para su vida pero no es un proceso doloroso si requiere un trabajo si requiere una permanencia si requiere una valentía para poder hablar pero en la vida hace falta esos elementos la valentía también hace falta en la vida aprender a hablar también hace falta en la vida y no tiene por qué ser doloroso si es doloroso ya es una cuestión patológica por tanto no tiene que dudar en ningún momento de acudir a un psicoanalista saludos Claudia desde Argentina Joaquín te pregunté algo pero lo pasaste ¿me podrías responder por favor? ¿cuál era la pregunta Joaquín? para el psicoanálisis la depresión bueno ya hemos hablado de la depresión en una de las transmisiones anteriores no existe lo orgánico la disposición orgánica son estructuras psíquicas que además forman parte de la normalidad tenemos que dejar de pensar como si estuviéramos en el siglo pasado hay que empezar a tener en cuenta la producción que ya hay ya tenemos una teoría que habla de todo eso y que dice que a través del psicoanálisis de ese método de movilización de fuerzas podemos producir un sujeto que no necesite la enfermedad porque la enfermedad es una manifestación de algo que no quiere ser sustituido pero es una manifestación psíquica psíquica tenemos cuerpo pero el cuerpo no funciona sin lo psíquico es un escenario donde acontece lo psíquico ¿de acuerdo? que como se ha mantenido la psiquiatría siendo una mentira sustratante mira yo no voy a decir que mentira no tráiganme las evidencias de depresiones curadas con psicofarmacología porque yo tengo evidencia de pacientes que toman farmacología para su depresión y que sean suicidados o pacientes que llevan años tomando la medicación y no están haciendo una vida normal entonces las evidencias están ahí los psiquiátricos están ahí las unidades de salud mental están ahí lo que pasa que es un problema complejo el de la salud mental porque tenemos que incluir a los estados a las estructuras de salud y tenemos que incluir a la familia además de al paciente entonces el paciente que se enferma también ese es un elemento que en la familia pone de manifiesto algo que pasa en la familia entonces a veces la familia no quiere modificar eso que pasa y eso tiene que ser tenido en cuenta pero no podemos querer entender cosas tan complejas sin un trabajo teórico tenemos que empezar a escuchar lo que dicen los profesionales que nos dicen que las mamás tienen que separarse un poco de sus hijos para poder mantener una vida conyugal con sus maridos que no es conveniente que los hijos estén metidos en la vida sexual de los padres una serie de cosas que ya están dichas ahora hay que ponerlas en práctica ahora hay que modificar la vida ya está dicho que los síntomas de la melancolía son una falta de amor propio son una falta de ilusiones de proyección de futuro son una incapacidad de amar que tiene se manifiesta también con insomnio falta de ya lo hemos dicho ahora hay que ir al psicoanalista que nos trate porque ¿qué queremos evitar? queremos evitar ese trabajo que nos transformaría en una persona diferente bueno pero si no quieres ser una persona diferente quédate con tu depresión ¿vale? bueno tenemos que ir terminando esta conferencia está dirigida a tres países en especial México España y Argentina si bien entendí el método es lo importante no tanto así el medio pero tendrá que ver el tipo de sociedad no no tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver yo te recomiendo leer a Sigmund Freud ¿de acuerdo? es una lectura recomendable para ti porque tú todavía te quedas en la superficie y estamos hablando de estructura psíquica humana universal ¿de acuerdo? ya se estudió ya todo eso lo estudió Freud estudió las estructuras elementales de parentesco de Levi-Strauss la diferencia entre distintas organizaciones a lo largo de la historia del hombre las más primitivas las actuales ya estableció las condiciones por las cuales se produce el aparato psíquico y que condicionan que condicionan el desarrollo de estas enfermedades y también es cierto que como la ciencia sigue avanzando y sigue trabajando las manifestaciones de esas enfermedades no son iguales ahora que hace un siglo pero sigue habiéndolas porque sigue habiendo personas que no acuden al lugar donde se trabaja eso porque todavía sigue habiendo complicidad en la manifestación de esas enfermedades todavía ustedes van en España y decirle que vaya psicoanalista es como un insulto en lugar de una indicación que uno debería agradecer leer a Freud cambia la vida bueno psicoanalizarse cambia la vida leer a Freud te va haciendo un poco más culto y si te psicoanalizas y lees a Freud te haces una persona con inteligencia inconsciente muchísimas gracias el próximo miércoles estamos de nuevo en directo a las 9 de la noche en horario de España 14 horas horario México y horario Perú y a las 16 horas horario Argentina en esta oportunidad nos han propuesto que hablamos de la anorexia y la bulimia así que os emplazo a formular preguntas el próximo miércoles para que bueno sigamos compartiendo este espacio que no es una clase que no es una conferencia que lo vamos haciendo aquí sobre la marcha pero ya es un acercamiento para recordaros lo importante que es el psicoanálisis que nadie puede hacer ese trabajo por ti que tiene que ser una decisión tuya y que no hay que esperar a estar enfermos para iniciar un proceso de trabajo sobre algo que tenemos todos que sostiene nuestra vida que es el inconsciente el aparato psíquico no podemos pensar que somos cuerpo y ir sin saber lo que nos pasa en la vida ya hay una disciplina que nos dice mira si usted se psicoanaliza va construyendo un nuevo saber que para la vida le va a ser muy útil así que muchísimas gracias amigos gracias por compartir por haber estado estos minutos con nosotros y bueno seguimos con las publicaciones de la página y cada vez seremos más y seremos más inteligentes digo yo un saludo un saludo y un saludo Gracias.